Y a gracia plena María, gracia plena María. Y a gracia plena, ave, ave, dominó. Otra vez le cayó. Le cayó encima. Oliver, que pacho. Oliver, Oliver. Le cayó un ángel a la lejana en el cielo. Le cayó un angelito del cielo. Oliver, ya se durmió ahí. Le dio pena. Oliver, le dio pena. Oliver. Le dio pena y ya se quedó ahí. Oliver. Ey. Chiqui, chiqui. Escucha. Uy. Cayó un ángel del cielo. Oliver. Mira, Oliver. Ey. Le dio pena. Le dio pena. Ay, ay. Si va a dormir. Si va a dormir. Si va a dormir. Oliver, ¿por qué te caíste en mi poesía? Ay, ahora ya me enredé yo. Ay, ahora ya me enredé yo. No.